Iki, vení, no se ocurrela Unica rena, con la polera Papaya, con la polera Ay, nunca vos sabe bebe que Este Iki, una coluba, we wanna na Asitiana, una coluba, we wanna na E currumpo este rena, we wanna na Anine kumela, we wanna na Este Iki, una coluba, we wanna na Asitiana, una coluba, we wanna na E currumpo este rena, we wanna na Anine kumela, we wanna na Este Iki, una coluba, we wanna na Este Iki, una coluba, we wanna na Motu kala mamane mulu pale osu wela Akina kwani tumela ikaru taya Akina kwani tumela mtu taya Hata akina kwani tumelipu sikali tata ya Kurrumpu este rena Est Iki, una coluba, we wanna na Est Iki, una coluba, we wanna na Asitiana, una coluba, we wanna na E currumpo este rena, we wanna na Anine kumela, we wanna na Est Iki, una coluba, we wanna na Asitiana, una coluba, we wanna na E currumpo este rena, we wanna na Anine kumela, we wanna na Est Iki, una coluba, we wanna na Chefe Minena, Presidente Ofelia Conselheira Madilde, Conselheira Antonieta Ewe, 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 toma Ewe, inegre, ewe, toma Kina mulekturani, wekiwini Todos membros do Grupo Kina alekturana mamembram Kurrupu, direheri makata Nine etufu Celestina, Teresa, Laurinda, Adelia Manofina, Mena, Delphina Lucinda, Elena, Dos, Laurinda Josefa, Jafina, Maria, Mananita Julieta, Delphina, Dos, Laurinda Mira, Elena, Terej, Elena, Quatru Katarina, Un, Kawane, Mwine Katarina, Dos, Kawane, Mwine Manaro, Sintan, Kusyenta, Koyomitikinyen Manajoa, Nankusyenta, Koyomitikinyen Carolina, Kawane, Mwine Sintirina, Albertina Ajina, Filomena Alaurinda, Tereji, Amelia Eshtiki, Onakuluwa, Wiwanana Ashitiana, Onakuluwa, Wiwanana Nekurupu, esterela, Wiwanana Anine, Komela, Miwasana Eshtiki, Onakuluwa, Wiwanana Ashitiana, Onakuluwa, Wiwanana Nekurupu, esterela, Wiwanana Anine, Komela, Miwasana ¡Gracias!